Música Muy buenos a todos desde HapnubisGamer Eduardo Nos encontramos en un nuevo video Estamos en LEGO Worlds Un juego muy parecido al Minecraft En cambio, este si que me gusta el Minecraft No me llama la atención, no es que no me guste, simplemente no me llama la atención Y preguntaréis por qué Si es lo mismo básicamente, es prácticamente lo mismo Pues porque es LEGO y ya está O sea, es así de fácil, he sido super fan de LEGO Toda mi vida, no se me ha dado Nada bien los LEGO porque tenía muy poca Paciencia y dejaba siempre las construcciones a medias Era una relación de amor-odio Muy, muy, muy interesante Era muy bonita Y bueno chicos, os voy a hacer una especie de De vídeo Para enseñaros un poquito como va el juego Porque está en Early Access, vale, está en acceso Anticipado del juego, es decir, no está terminado Todavía En Steam, que es la plataforma en la que se juega, está a 30 euros Pero si buscáis en Instant Gaming on G2A Encontráis el juego por 10 O sea, os ahorráis 20 euros si queréis comprarlo Me parece que es una cosa muy interesante de decir Porque si alguien se lo quiere comprar se ahorra 20 eurazos Y lo dicho chicos, vamos a deciros Cómo se juega Que por cierto, está en este sitio Me parece que me tengo que ir ya Porque no tengo más cosas que hacer Es un sitio que ya había pasado Que no sé por qué he vuelto aquí Pero bueno Vamos a cogerle Vale Eh... Os cuento un poquito Tenemos esta arma, vale Arma entre comillas, vale Que lo que hace es Identificar cosas, vale Es decir, yo tengo esto que no lo he identificado Le doy Y ya lo puedo construir después ¿Cómo se construye? Pues Tengo que dejar La rueda del ratón Y el tab abierto Ahí está Y podemos construir Como veis personas Podemos construir animales Podemos construir incluso vehículos Que por ahora solo he encontrado Un barco Podemos construir Plantitas Y cositas de estas Y podemos construir Ladrillos Esto es una torre de reloj pirata Que lo veis aquí Y la ponemos aquí Y ya está Ahora quitamos esto Y para verlo Pues con el botón derecho Se mueve la cámara Y me parece que Como os he dicho Me tengo que ir ya de este planeta Porque ya lo había hecho antes No sé por qué me ha vuelto a traer aquí Así que vámonos Tengo otra Otra arma Que os enseñaré más adelante A ver Yo dónde tenía que ir Aquí puede ser Puede ser Es que el planeta Todavía está muy verde Vale, he jugado dos partidas Me parece He jugado muy poco Yo tengo como una hora De juego Una hora y media Pero lo he dicho Es muy interesante Porque se parece mucho al Minecraft Pero es Lego Entonces es como Wow O sea, la gente que no le gusta el Minecraft Porque es raro Porque a mí me parece No sé No sé Me parece raro el Minecraft Entiendo a la gente que le gusta Porque este tipo de juegos Es súper adictivos Pero esto es como un Lego ¿Sabes? Es lo típico de que Llevas jugando Desde que tienes dos años ¿Sabes? O Legos O los Playmobil O lo que sea ¿Sabes? Que son todo parecidos Vale Excavando túneles Vale Está cargando Vale Es una pantalla de carga Siempre que vas De un planeta a otro Si te estropea la nave Y el objetivo Es encontrar Los ladrillos De oro ¿Vale? Que para poder cogerlos Tienes que realizar Varias misiones Que nos tocará Ahora realizarlas Porque este planeta Es nuevo O sea, lo voy a ver A la vez Con vosotros ¿Vale? Y hay que realizar Como digo Varias misiones Que son Tutorial Básicamente Las primeras son Tutoriales Que te dice Aplana esto Para conseguir Que salga Una persona De esta cueva O lo que sea ¿Sabes? Entonces, bueno Vale Otra arma nueva Esto es que me va a parecer Otra arma nueva Míralo Vale Como veis La nave Que pone Cero de tres Piezas de oro Es que necesito Tres piezas de oro Para poder salir De este planeta Entonces Tenemos allí Una Esa luz Dorada Es una Tenemos allí Otra Y tenemos Allí Otra Antes de todo Vamos a ir A donde se ha caído El arma Que no sé Donde se ha caído Sinceramente ¿Dónde está? ¿No ves? Esta mujer me da Otra pieza de oro Y a cambio Me va a pedir Que haga algo Lo único que ¿Dónde se ha caído La maldita nave Tío? La maldita pieza A ver No sé Donde está La maldita pieza ¿Vale? Y de todo Hasta aquí Joder Esto no es Vale Vamos a ver Vamos a ir De todas formas Pillando a la gente O sea Pillando todo ¿Vale? Es más Este juego Es más de Exploración Que de Construcción ¿Vale? Como en Minecraft O sea Por eso es una de las Diferencias Más grandes Que tiene este juego Que es más Explorar Que Que construir Que también Que también Ojo eh No os equivoquéis Que tiene También mucho Que construir Vale Pues vamos Para allá Porque es que Realmente no sé Donde ha caído Tío Tiene que haberlo Mirado Me parece Que me he colocado Botón Y lo he destruido Vale Vamos para acá No sé Donde está Tío Podemos coger Los objetos Pero Como no me apetece Llevarlo a cuestas Vamos a sacar Otra vez el arma Este Para ir Pillando cosas Los controles Ya os digo Me parece Que son un poco Raros Porque para Cambiar la cámara Tienes que Apretar el botón Derecho No sé Si eso también Pasa en Minecraft O O como es Porque como ya os digo No he jugado Pero Vale Está Es que esto no es O si A lo mejor es esto Y me estoy rayando Tío A ver Vamos a guardar El arma Tío No Estoy saludando Tío Vale Como veis Estoy todavía Muy verde Con el juego Vale Me parece Que ha caído Allí Vale Si Es eso De ahí Vale 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 Ya tenemos La nueva arma Chicos Arma Entre comillas Vale Que en realidad Lo que te hace Es para Para hacer Construcciones Nuevas Y tal Así que Vamos a ver Que nos hace Esta arma Porque ahora Nos ha dado Un tutorial La herramienta La herramienta De copiar Te permite Hacer copias De cosas Que encuentres También puedes Usarla Para copiar Tus propias Creaciones Coloca el cubo Alrededor De cualquier Modelo De ladrillos Que te guste Ajusta el tamaño Cópialo Y colócalo Donde quieras También puedes Guardar tus creaciones En la galería Mis construcciones Para llevártelas A otros mundos Vale Para copiar Básicamente Perfecto Luego tenemos Esta arma de aquí Que es para El paisaje Vale Me parece Que te venía aquí Como una especie De guía Porque tiene Muchísimas cosas Que hacer ¿No veis? Tiene aquí Varias cosas Que hacer Aquí Podemos coger Un cilindro Y creamos Un cilindro Así Porque Porque me apetece ¿Sabes? Entonces Vale Vamos a A ver Donde están Las luces de oro Hay una Vamos a por las luces de oro Que es algo que Tenemos que ir Realmente ahora O buscar La gente Que tiene Ladrillos Que también Es otra opción Me parece Que podemos Cogerlo ya Vale Si A ver A ver Que encontramos aquí Otra La arma A ver Esta ¿Para qué sirve? Herramienta de pintura Vale Vale Pues nada Ahora el pequeño tutorial Selecciona la herramienta De pintura Para cambiarle el color A cualquier cosa Del mundo Elige un color Y un Úntalo Por todas partes Haz una locura Bueno Si quieres Pinta ladrillo A ladrillo Dale color A tu mundo Y ten en cuenta Que Al cambiarle el color A un ladrillo Es posible Que cambien Sus características Píntalo De negro De rosa O de lava O de lava Vale Pues Tenemos por aquí Una persona Que nos da Un ladrillo De oro Vamos a hablar con ella Podrías pintar ¿Podrías pintar mi casa? Algo así Algo colorido Sería genial Vale 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 Vamos a pillarlo Vale Aquí te pone QE Para cambiar el tamaño Vale Modo de escoger uno ¿Qué es esto? Forma dos Vale ¿Cómo se cambia el color? Aquí debe ser Vale Vamos a darle a ¿Qué color pillamos? Amarillo Verde Fosforito Venga Uy Espérate Espérate Que la cámara Como digo A mi la cámara Me parece muy mala ¿Dónde estoy? Creo que se puede subir Si no me equivoco Pero no sé cómo Vale Creo que ya está Casi Le queda esta parte Y creo que ya está En principio ya está Pero es que Uf Parece una cosa Súper rara Genial Ya acabaste Terminado Uf Que feo queda En realidad Madre mía Eso sí Tengo que aprender A A manejar El arma La vista Sobre todo Porque la vista O sea Ha sido penoso Vale Vamos a ver Aquí ¿Qué hay? ¿Esto qué es? A ver Vamos a sacar El arma De identificar Vale Vale Vamos a hablar Con la mujer esta A hablar Alguien comió La pared ¿Podría construir Una nueva? Uf Que me ha dado Otra arma Perfecto Herramienta de construcción Me falta solo una Para tener ya Todas las herramientas A ver Que Esta es la herramienta De construcción Que te da El control Definitivo Sobre los ladrillos De construcción Básicos Del universo Puedes aumentar Tu colección De ladrillos Capturando A los molestos Alborotadores Tira de creatividad Crea algo Fascinante No Algo fascinante De verdad Excelente Narraber mola Porque Vale Vale Osea que la vista Da igual realmente Vale Vamos a ir poniéndolos Aquí Uno encima Del otro A ver Quítate Gracias Eh Se puede girar A la R Vale Eh Alternar entre cierres De ejes A ver Ponemos de uno En uno A ver Vale Y perfecto Perfecto Vamos a hablar Con la mujer Hablamos Ah genial Ya acabaste Pues claro que si Hombre Vale Pues ya hemos construido Una pared Eh Cuesta eh Es más complicado De lo que parece Porque cuando pones Un ladrillo En vez de poder Darle muy rápido Al ratón Y que se vaya poniendo Todo encima de otro Pones uno Y el cursor Se te pone como Más para adelante Y tienes que echarlo Para atrás Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a coger Este arma Vale Bien Se me ha olvidado Porque cuando Haces una misión Para alguien Puedes Clonarle Para que te Para poder Utilizarlo En otro sitio O sea Poder crear A esa persona En otro sitio Vale Hablamos con esta persona A ver que nos cuenta El señor jengibre Quiere otra casa Como esta ¿Quieres hacer Una copia? Taco A ver Vale A ver Wepa 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 Ahí Y a ver A ver A ver Porque esto Está fracasando Estrepitosamente A ver Que le pasa A esta flechita Tío Porque no se mueve Vale Ya baja Ya baja Vale Ya he aprendido Ya he aprendido A usar los movimientos Un poquito Vale A ver Y ahora subimos Que se sube Espérate 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 Así Y lo vamos subiendo Vale 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 Ahí Editar y guardar Añade o quita ladrillos O déjalo como está Si te gusta Ponle un nombre Y guárdalo para el futuro Vale Vamos a poner Casa jengibre Eh Bueno Casa Casa 1 Venga Vale Lo guardamos Vale Vamos a poner La casa jengibre Ahí estamos Madre mía Madre mía Como no construye Tío Si señor Vale Madre mía Lo que me ha costado Eh Eh Pues en principio Ya está Chicos Me saltan aquí Los logros Constructor Explorador Y Cuidador De caramelos Atención que ha pasado algo Para el siguiente rango Vale Y ya está Rango 3 Que será constructor Normal Explorador Vale Y ya está Vamos a coger El arma de herramientas Para No es hacer trampas Es solo para ahorrar tiempo 10 ladrillos dorados Harán que despegue la nave Y le darán energía suficiente Para alcanzar Un número ilimitado De mundos nuevos Vuelve al cohete Si es que tienes ganas De aventura Vale Pues vamos al cohete A ver Uepa A ver Volvemos al cohete Le metemos los ladrillos De oro Chicos Y a ver Que tal El cohete Puede llevarte A otros mundos Vuelve a él Cuando quieras Buscar aventuras En otra parte Vale Hemos desbloqueado algo Construcción Libre El modo Construcción libre Te da acceso a todas las herramientas Desde una barra muy útil Ideal para jugadores avanzados Ya que se puede cambiar De Vale chicos Y aquí como veis está El mapa Mundos pequeños Desbloqueados Vale Tendríamos que ir aquí Ahora seguramente No aquí no No sé a cuando tenemos que ir Sinceramente Pero bueno Vale Necesitamos 10 Para desbloquearlo Vale Pues chicos Vamos a dejar aquí el vídeo Era simplemente Para enseñaros un poquito Cómo funciona el juego Si os ha gustado Decidmelo en los comentarios Dadle a me gusta Si queréis una serie De este juego Si queréis que suba Algún gameplay más Decidmelo en los comentarios Subiré más gameplays Y nada chicos Lo dicho Espero que os haya gustado Si se me ha 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 gustado Si no lo estáis Porque vamos a subir Muchísimo contenido De este juego Ya sean gameplays Esporádicos o series Depende de lo que Me pidáis vosotros Claramente Y nos vemos En otro vídeo Adiós